Hola Riders, hoy vengo a presentaros la mejor moto relación calidad-precio del mercado, la New MQI GT, por tan solo 3.399 euros y con dos baterías de 31 amperios. Esta es una moto nueva y renovada, líder en el mercado. ¿Te atreves a descubrirla? ¡Comenzamos! Esta moto viene en dos versiones, la estándar de 3 kW con una autonomía aproximada de 80 km y la extendida de 4 kW con una autonomía aproximada de 100 km. Es una moto de fácil conducción, sus llantas son de 14 pulgadas, tiene doble freno de disco CBS y motor en rueda fabricado por Bosch. Es una moto robusta, pero ligera, con un peso de tan solo 115 kg, incluyendo las baterías. Las baterías tienen un peso de 11 kg, su carga es rápida y con posibilidad de carga simultánea. Bueno Riders, si os ha gustado esta moto, podéis venir a visitarnos en nuestras dos tiendas, una en el centro comercial Alcalá Norte y la otra en el centro comercial Eco City. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Por aquí te dejo nuestras redes sociales, muchos zumbidos para todos y hasta la próxima.